De lunes a viernes, de diecisiete a dieciocho, una opción diferente para tener toda la actualidad, entrevistas, entretenimiento y humor. Rubino y diez más, conducido por Horacio Rubino y Gastón da Cruz. Rubino y diez más, de lunes a viernes, de diecisiete a dieciocho, por la catorce diez, somos tu radio.